¿Cómo andan? Muy bien. Espero que si porque el video de hoy es una chulada. Como saben yo les prometí que un día, subiría un partido con mi equipo de FIFA. Bueno hoy es el gran día. Como saben este es mi equipo y jugaremos contra el equipo de DJ Mario que está en destacados. Solo les puedo decir que este partido tiene ADN Real Madrid. Por lo que verán, los dejaré impresionados. Bueno ya no les spoileo más, por mi parte solo es que lo compartan y se suscriban también dejen su like y comentario que siempre se los leo. Por mi parte ya es todo. Así que corra video. Pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Soy Fernando Palomo y Mario Kempen me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad de la apasionante ambiente del deporte más grande que hay. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Impresionante la salvada. Buena definición pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita pero le salió muy mal. Kroos. Marcelo que recibe la pelota. La pelota de Casemiro. Mbappé. Benzema. Se abre camino sin problemas. Mario queda claro que quería tirarle la vaselina, ¿no? ¿Qué hizo el arquero? Este lo va a pagar caro. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Ya no tiene la pelota. ¡Bien! Ahí va Cristiano. Y se quita la marca de encima. Ha tapado muy bien esa pelota. Era buena la intención pero les cortan el balón. Marcelo. Está sobrando espacio para seguir avanzando. ¡Bien! Entra bien y se escapa la pelota. Ahora seca de manos. Sí se aviva y juega por dentro. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Luis Hernández. La tiene el matador Hernández. Puede meter el centro. Qué buena defensa. Aplausos. Es en Modric. Lo tiene Benzema. El balón que sale disparado. Axel Witzel. Ese equipo que se viene en ataque es el County. Era muy buena la intención Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto pero no le pegó bien. Prueba a pegarle el arco. Gigantesco lo de este portero. Aquí se colocó y lo definió bien. Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor pero la ejecución no fue tal. Esa pelota es para el arquero. Esa pelota es para el arquero. Exclusividad del County. La pelota es para la pelota. 15 minutos teniendo la pelota en su poder. Señores parece que el gol puede llegar a caer. Pero de momento todavía no. Cristiano que despide a un defensor. Está grande pero Cristiano. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí queda la pelota en las manos de Luquiro. La pelota de Casemiro. Ahí le cae Marcelo. Toni Kroos. Cristiano con el pase regalado. Mbappé. La tiene Karim. Luquita Madrid. Ha llegado bien a bloquearlo. Atento lo puede centrar. Le puede dar continuidad a este ataque. Este equipo se mueve bien. Son jugadores. Casemiro. Yo no sé qué te parece a vos marito. Pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas. Pero... ¿No le pegó un poquito? Demasiado fuerte. Se viene acercando. Axel Witzel. Regresen con Witzel. Aleksandr Sinchinko. Aleksandr Sinchinko. Cristiano Ronaldo la tiene. Esto puede terminar el gol. El árbitro que señala es que le suma un minuto al partido. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. Y por ahora sigue con la pelota. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Se mueve la pelota. Se mueve la pelota. Esta segunda mitad arranca. A ver si hay ganador en esto. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Pase adelante le dijo el defensor. Metió en la pelota Benicio. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Otra vez encuentra la defensa mal parada. Y están pasando como Pedro por su casa. Pelota al palo y adentro. ¿Qué me vas a decir? Que si pega esa pelota en el palo no vale. Claro que vale. Es gol. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Axel Witzel. Ahí va Cristiano. Esta acción merece tarjeta. Amarilla para Marcelo. Ahí no creo que vaya a tirar el centro. Buscará el arco a ver si consigue el empate. Ese es muy fácil. Escasa posesión para el equipo local. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y estos, vaya que la han aprovechado. ¡Se viene el exo! ¡Pero eso de zapatazo que ha clavado! Mirá que hay que tener precisión y fuerza para pegarle a la pelota a esa distancia. Fue un bolazo. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Qué lujo! Marcelo. Este es Toni Kroos. Fácil se quitó la marca. ¡Ojo! ¡Espera Benzema! ¡Vá! Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Deja el más 30 minutos le queda en el partido. Y después de la entrada, la pelota lateral. Luis Hernández. ¡Diogo Sienta! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡El zapatazo de Cristiano! ¡La pera! ¡No están haciendo segura! ¡Se ve un tiro de esquina peligrosísimo! ¡Dani de Acosta! ¡Balón para Cristiano Ronaldo! ¡Cortando bien ese balón! ¡Qué bárbaro! ¡Cortando el ataque peligroso! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Casemiro! ¡Y ahí está! En la otra, si quieren, a Casillas, pásenle un peluche nomás. Ha interceptado bien este jugador. ¡Vamos! ¡Escopo una gran vocación! Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Ese es Modric! ¡Se puede venir la contra! ¡Ojo! ¡Una pelota regalada! Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. El referí que pita, ya tiene tarjeta este jugador. La segunda amonestación para Marcelo. ¡Chao, papá! ¡Te fuiste! Hay que ver cómo se la van a arreglar ahora. Y bueno, habrá que hacer todo lo posible para que no se siente ese jugador menos. ¡Ha llegado bien a bloquearlo! ¡Está el remate! ¡Gigantico corto, la saco arriba! Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ¡ojo! Ya está preparado el cambio. Deciden jugar en corte el córner. Cristiano Ronaldo la tiene. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Gran corto defensivo! Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Cristiano con la asistencia, sirviendo al compañero. ¡Gol! Hace el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. El partido por ahora, 2 a 1. ¿Será que lo empatan con los 5 minutos que quedan? ¿Cómo se exaspera el rival? Es que saben que no le pueden sacar la pelota, al contrario. La juegan con tranquilidad y no la prestan. Sergio Ramos. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Está! Sirvió el empuje desde la grada. Lo están igualando sobre la hora. ¡Qué partidazo! Cuando todos creían que estaban perdidos, llega la alegría. Se empata el partido y digamos que todos contentos. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Es posición adelantada. Le están sumando 2 minutos de agregado. El equipo que quiere dar el matacazo emprende el embestido en los últimos minutos. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Mbappé, tiempo adicional para un partido que termine igualado. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. Entra bien y la pelota sale disparada. Luka Modric. Va a intentar cruzar el balón. Atento que ahí tiene chance. ¡Está bien! Le queda dado el partido con uno menos en la cancha. ¡Es increíble esto de verdad! 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. La tiene Cristiano por la banda. Bien tapado ahí. No tiene Sergio Ramos. Sergio Ramos recibe. Ahí le entrega de nuevo. Atento que se mira la contra. Han agarrado mal parada la defensa. Solo le va a quedar el arquero para tapar esto. Se escapa la pelota. Está de enorme el arquero. Ahí está Cristiano. Ese equipo que se viene en ataque es el county. Ahí va a tener el empate. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. córner en corto. Daniel Acosta. Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Un minuto más le están dando el partido. El disparo de Müller. El árbitro que pita el final del primer tiempo extra. Solo cambian de lado. Nos vamos ya a ponernos las pelas al segundo tiempo extra. Hay que tener en cuenta que se enfrentan dos grandes equipos. Y es lo que estamos viendo. Un muy buen espectáculo. ¡Nula! ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, puntuada! ¡Tal verde! Ahí está Nakata. Hace un rato llevaba la cuinta, Mario. Pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo los éxitos, van a menizón. ¡Contundente intercepción! De acá se pueden descolgar en transición. ¡Cristiano! Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! ¡Tres a tres! ¡Siete minutos le quedan en el partido! ¡Mbappé! ¡Val verde! La tiene Iretoshi Nakata. ¡Benzema! ¡Muy buena la entrada y la pelota es suya! ¡Mbappé! ¡Alexandros Sincincínco! ¡Se levanta de su asiento la hinchada! ¡Porque saben que acá en esta acción la pueden ir a ganar! ¡Un centro que no genera problema alguno! ¡Dos minutos más en el alargue! ¡Se va a escapar la pelota! ¡Le queda el arquero! ¡Tomas Müller! ¡Guardagonesse! ¡Qué buena! ¡Pero el portero logra frustrar bien esa jugada! ¡Se han terminado los tiempos extra! ¡Máxima tensión en este partido! ¡Hay mucha presión sobre el primer pateador! ¡Esto seguro! ¡Entra en el ángulo inferior! ¡Ni tirándose tres veces el arquero llegado! ¡Brillante manera de cobrar el penal! ¡Preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima! ¡Así es como se patea un buen penal! ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, Courtois! ¡Atajadón! ¡Maravilloso! ¡Ahí está! ¡Preparado, dispuesto a hacer el penal! ¡Y marca desde los doce pasos! ¡Qué bien ha clavado ese penal! ¡Doce pasos y un disparo lo están separando de un festejo! ¡Y el estadio que tiembla después del penal de CR7! ¡Pelota al traveseño! ¡Si anota este gol, ganarán el partido! ¡Ni quiero imaginar la presión que está viviendo! ¡Y ahí está! ¡El gol que le da el triunfo por penales! ¡Es que a este jugador le pega también que todos estaban muy tranquilos! ¡M конф que salió! ¡Suscríbete alLook- Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.